...de esta sesión, colegas legisladores, buenas tardes. Yo considero que este es un tema fundamental, no solamente para los legisladores, este es un tema fundamental para los ciudadanos, para los ecuatorianos que necesitan una respuesta de esta Asamblea Nacional en una reforma integral a la ley orgánica de nuestra función, la función legislativa. Y un tema fundamental es la transparencia que la legislatura le demos a las presentes y futuras generaciones. Por eso quiero aplaudir y valorar lo que la Comisión de Justicia de los dos primeros años y de la actualidad ha ratificado, mi postura en el artículo 22 para reformar que la Comisión de Fiscalización tendrá que obligatoriamente cada seis meses presentar un informe al Pleno de esta Asamblea Nacional con la posibilidad real de ser reestructurada para que no volvamos a pasar nunca más la famosa Comisión de Archivo, dígase Comisión de Fiscalización, de acuerdo al vaivén de las mayorías, móviles o no móviles, o por acuerdos de los políticos. Eso es fundamental, colegas legisladores, y es importante que se mantenga esta reforma planteada por este legislador al artículo 22. Pero también yo quiero puntualizar, colegas legisladores, la reforma que he planteado al artículo 26 de nuestra ley, que es el seguimiento que deben dársele por parte de cada una de las comisiones legislativas a las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Ya aquí es Vox Populis, que los proyectos y las leyes aprobadas publicadas en el registro oficial, su reglamento, duermen el sueño de los justos. Ahí está mi colega legislador Sebastián Palacio, proponente de una reforma importantísima para apoyar a la juventud ecuatoriana, a nuestros niños, niñas, adolescentes, deportistas de élites, para que exista la doble deducibilidad para los aportes del sector privado en favor del deporte, hasta el día de hoy no va. ¿Hasta cuándo nos saca el Ejecutivo el reglamento que permita apoyar económicamente a estos proyectos de desarrollo deportivo y masificación deportiva a nivel nacional? ¿Hasta cuándo? Como dice nuestra gente, el reglamento para cuándo. Esto tiene que ser urgente. Por eso este artículo 26 debe establecer sanciones y límites de 30, 45 y 60 días para expedir un reglamento a las leyes o si no las leyes simplemente dormirán el sueño de los justos como buenas intenciones de los legisladores y de un Parlamento que escucha a la ciudadanía. Y aquí voy a poner ejemplos claros. Mil personas dejan el campo cada año. Según el INEC, en los últimos años, más de 10.000 personas salieron de la zona rural por la falta de oportunidades en el campo, en la ruralidad del país. Aquí está, colegas. Esto no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Reformamos el artículo 63 que les planteé a ustedes, colegas, y recibí el apoyo de 103 votos. El Ejecutivo no dijo nada y aprobó. Para bajar el costo de la tarifa eléctrica al sector rural y dignificar el trabajo de los agricultores. Aquí está, hasta el día de hoy han pasado cuatro meses y al gobierno le vale un pepino establecer un acuerdo, un decreto presidencial para bajar el costo de la energía eléctrica al sector rural dándole oportunidades. Mil campesinos, trabajadores, agricultores de todo el país dejan sus zonas de ruralidad donde pueden trabajar muy bien para llenar los cordones de las ciudades donde no hay realmente oportunidades. Aquí está, pues, la burocracia, el centralismo. Esto es lo que hace. Lo que la Asamblea aprobó y el Ejecutivo aceptó, no lo cumple. Por eso el artículo 26 es fundamental reformarlo para hacer ese seguimiento y sancionar al funcionario incumplido del Ejecutivo ante estos reglamentos. Y hay varios ejemplos que quiero poner. ¿Qué pasa, colegas legisladores, con el hospital de Pedernales? Ya casi cuatro años del terremoto el 16 de abril. Cuatro años. Y ese hospital sigue durmiendo el sueño de los justos. Yo hago un llamado, colegas legisladores. Ministro de Finanzas, ¿dónde está la plata, pues? Si ya está adjudicado el contrato, proceda, pues. ¿Saben lo que existe hoy día, colegas legisladores en Pedernales? Unas carpas. Unas carpas donde siete médicos atienden la salud pública de cerca de 100.000 ecuatorianos en la zona norte costera de Manaví y Esmeraldas. Esa es la realidad de lo que sucede. Pero aquí nada pasa desde el lado del Ejecutivo que están dedicados a otras cosas y no atender las acciones, necesidades y requerimientos del pueblo ecuatoriano. Así también, colegas. Entonces, hoy día han pasado también cuatro casi años del terremoto el 16 de abril y el edificio del Palacio de Justicia de Puerto Viejo, que es para toda la provincia de Manaví, donde cobraron una póliza de seguros por cerca de 7 millones de dólares, hasta el día de hoy lo reconstruyen. Aquí está la respuesta que realmente causa risa del Ministro de Finanzas ante mi requerimiento, requiriéndole que cuándo va a proceder con la entrega de los recursos para la edificación y la reconstrucción de ese edificio del Palacio de Justicia de Puerto Viejo. Y que contesta, sí que están asignadas a la plata, ni siquiera saben poner en números los 3 millones de dólares para esa reconstrucción. Este es el centralismo, esta es la falta de acción que nosotros necesitamos fortalecer en la Asamblea Nacional para establecer claras acciones y sanciones a aquellos ministros incumplidos con los ciudadanos o aquellos que fungen de ejecutivos y que no cumplen con lo que el Congreso, la Asamblea, como ustedes lo quieran llamar, establece en la legislatura. Así también, colegas legisladores, he planteado una reforma al artículo 78 de nuestra ley para que todo secretario con rango de ministro sea sujeto de juicio político. Y yo voy a hablar con ejemplos claros. ¿Se acuerdan ustedes del secretario de la reconstrucción? Que pasó cantando, pues, y que hoy día ya no está ni siquiera en el país este señor Bernal. No era sujeto de juicio político, era secretario de la reconstrucción, pero ganaba como ministro, actuaba como ministro, tenía guardia pretoriana como ministro, tenía carros como ministro, pero no era sujeto del control político. Ahí está el tema, el robo de la plata de la reconstrucción a los damnificados del terremoto el 16 de abril. ¿O acaso no es verdad lo que estoy diciendo? Todo secretario con rango de ministro tiene que ser sujeto del enjuiciamiento político y del control político de esta Asamblea Nacional. Para que no pase, pues, lo que ha pasado. Ahora ya están pasando a nueva vida, viviendo en otros países y gozando de la miseria, del drama, de los muertos, del terremoto el 16 de abril. Esa es la realidad. Todo secretario con rango de ministro tiene que ser sujeto al enjuiciamiento político. Así también, colegas legisladores, quiero señalar, y he planteado la reforma al artículo 80, 81 y 82 de nuestra ley. Todo proceso de enjuiciamiento político, con informe favorable o desfavorable, con informe de archivo o informe de enjuiciamiento, tiene que venir al Pleno de la Asamblea Nacional. Nunca más una comisión de fiscalización que solape la sinvergüencería, que solape la deslealtad con el pueblo ecuatoriano, como ha sucedido lamentablemente en las comisiones de fiscalización que hemos vivido en este país en los últimos años. Eso no se puede permitir. Todo proceso de juicio político, con informe favorable o de archivo, tiene que venir acá al Pleno y los 137 legisladores tomar postura a la luz del día, frente a los ecuatorianos, para determinar sanciones inherentes a las faltas o a la delincuencia organizada por cualquier funcionario público sujeto al enjuiciamiento político. Esto es darle una respuesta a los ecuatorianos. Esto es darle una respuesta a los ecuatorianos. Once años que no se ha reformado integralmente la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y aquí es fundamental, colegas, establecer transparencia de todos los funcionarios de la Asamblea Nacional, de todos los legisladores. Y la mejor forma es conformar esa comisión de ética para que investigue de manera clara, de manera imparcial y se tomen decisiones para que también la transparencia brille en el Pleno de esta Asamblea Nacional. Colegas legisladores, yo considero que con estos elementos y los que he escuchado con mucho detenimiento por parte de cada uno de ustedes son sujetos a ser incorporados en esta reforma, a enriquecer esta reforma, y sobre todo teniendo un puntal fundamental, darle una respuesta a los ciudadanos, darle una respuesta clara a los ecuatorianos. Con estos antecedentes y con estas propuestas, señor Presidente, agradezco su atención y a ustedes, colegas legisladores, muchas gracias. A usted, señor legislador, tiene la palabra la Asamblea.